a nivel nacional, a través de Telenor, el canal 10-310, en alta definición. Para los Estados Unidos, es diferido a las 6 de la tarde en punto, a través del 10-14 de Optimus Cable, Canal América. Esto es el toque del mediodía. Yo soy su primo Roberto Neris, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, R underscore Neris. Roberto Neris, así me busca. Bien, miren, a veces uno tiene hijos, ¿verdad? Y los hijos nacen, crecen, se desarrollan, y se independizan, como se dice en el algo popular. Dejan su nido, dejan su manada. Aquí tenemos un joven que, en lo particular, me llena de orgullo, porque desde jovencito comenzó en el mundo artístico, en el mundo de las luces y la pasarela, como modelo. Hoy en día, luego de una trayectoria en medios locales, empezó aquí con nosotros a hacer sus pininos, luego se fue a los Estados Unidos a seguir con su carrera comunicacional en los medios televisivos, tanto nacional, aquí en Telemicro, como a nivel internacional. Recorrió canales como Univision, Telemundo, Mega TV. Hoy en día está en las radios y es uno de los más controversiales, y por eso quisimos invitarlo, para ver en qué está nuestro Ronnie Jiménez. Bienvenido, Roberto, gracias por la invitación. Mira que es un placer estar en casita nuevamente y, nada, feliz. Explícame, Ronnie. ¿Qué te explico? Este outfit, dámelo un clasota. Este outfit. Si yo se me pongo mi shorty. ¿Por qué? Porque, ah, no, lo que pasa, mira ahí, mira ahí. No, nada, feliz, de verdad, con el público. El público me ha apoyado de una manera increíble. De verdad que mis ocurrencias le alegran el día a cualquiera, así que hay que seguir para adelante, feliz como siempre. Ronnie, con nosotros está Mayelin Duarte y Genesis, quien es encargado de redes sociales y de medios digitales, de Telenor, que va a participar con nosotros en esta entrevista. Pero quiero preguntarte, Ronnie. A ver. Mencioné, porque te conozco de hace muchos años, y me parece que en los años 2011, 2012, 2013, empezaste como modelo. Cuéntame, ¿cómo llega a Estados Unidos y cómo arranca tu carrera artística? Pues fíjate que yo empecé aquí como modelo, modelando tiendas. Después me fui a Estados Unidos. Y allá empecé también a tocar puertas y a modelar en pasarelas internacionales. Ey, mira a Ronnie. Ay, Dios mío. Cero cirugía está Ronnie ahí, ¿eh? ¿Dónde tú le sacaron esas fotos? Mira, eso es natural. ¿Qué edad tú tenías, Ronnie? No, no, no. Ay, yo tenía como 18, 19 años ya. Ey, natural, Ronnie, ¿eh? Natural. Ahí no estaba Safadí todavía. No, todavía. Saludos al doctor. Ay, ay, ay. Saludos al doctor. Hablamos blanco Safadí, cirujando plástico y reconstrucción. Sí, muy bueno, muy bueno, por cierto. Sí. Entonces, te fuiste a Nueva York, tocaste puertas. ¿Para cuáles marcas llegaste a ser modelo? Pues fíjate que yo allá también modelé para Aeropostal. Después modelé para muchos diseñadores internacionales, europeos y eso. Me fue muy bien en la agencia que pertenecí porque firmé una agencia de modelaje que se llama MMG y me fue muy bien. Después ya... Ey, míralo ahí a Ronnie, modelo, ¿eh? Míralo ahí. Después de ahí... ¿Y ese eres tú, Ronnie? Claro. Ey, pero chequea, serio, muchachito, ¿eh? ¿Quién diría que una década después? Qué flaco. Ahí estaba yo, flaquito, flaquito. Mira, mira, mira. Ay, 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 ay. Mira, mírate aquí, ahí, mira, ¿eh? Ay, 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 pero bien. Ustedes buscaron muy bien. Ronnie, pero tú ibas bien. Ahí tú estabas derechito. Ahí, mira, mira, cómo te ves tú ahí. Mira, 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 mira. ¿Eh? ¿Cómo así de ahí? Pero parece militar, Ronnie. Ahí, mira. Modelito. ¿Eh? Ahora, pero tú estás viendo los choris. Mira, ahí parece militar el señor. Derecho. Mira, mira, mira. Ay, ay, ay. ¿Eh? ¿Para quién fue esa pasarela, Ronnie? Pero yo nunca le sacaron esas fotos. ¿Para quién fue esa pasarela, Ronnie? Esa pasarela fue, yo recuerdo que era para un diseñador japonés. ¿Cómo? Esa ropa, sí. Pero tú eres un muchachito bueno cuando eso. Sí, mira ahí, mira ahí. ¿Eh? No, no, modelo. ¿Eh? Por eso que ustedes ven esas poses. ¿Eh? Mira ahí. Mira, ey. Pero bien. Ay, Dios. Escúcheme, esos lentes no son la misma marca de estos lentes, ¿eh? Sí. Jamás. Ya dime. Oye, jamás. Esos son, esos son, esos son, ¿eh? Canal Street. Estos no. Pero bien, mira, mira. Roberto, pero no llores, Ronnie. Yo estoy llorando. Es que ahí tenés el pelo corto. Mira qué bien. Pero bien. Cuánta inocencia, Ronnie. Ronnie. No, yo ahí estaba bien. Roberto. Ajá. ¿Cómo es? Una pregunta a mi amigo y hermano Ronnie. Es mío. Bienvenido, Henry. Es tuyo. Mío personal. Sí, sí, sí. Ronnie es un niño querido. Claro de la casa. Hombre que es modelo de ropa elegante, ahora supongo yo que tiene una nueva tendencia de los pantalones cortos. No, él tiene una tienda, Ronnie está. Y no solamente pantalones cortos, ya no hay pantalones cortos. Pero espérate. Ya ahora he subido pantalones extremamente cortos. Pero espérate, espérate. Vamos por parte. No, no, porque me va a dar pregunta. Vamos por parte porque eso es su inicio. Luego Ronnie empieza en los medios de comunicación que hizo su opinión aquí en el toque de queda, ¿eh? Pero como está en ropa de moda, ¿tuviste qué elegancia de la ropa? Sí, pero espero que no me brinque porque él vuelve a la moda. Tú, al ver esas imágenes ahora mismo, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Al verlas, inmediatamente de Roberto la puso, ¿qué tú pensaste? Superación. Creo que en ese momento... Oya, no, le pagaban bien ahí. Creo que... Antes de ahora. Ahí, cuando modelaba ahí... No, ahora que Ronnie te ha buscado su menudo. Sí, pero... ¿Qué tú pensas? Mira, mira, eso fue aquí en el toque de queda. Sí. Ronnie era el talento del toque de queda. Cuidado. Atención Santiago Matías. Porque ahorita Santiago hace como Pachá y cree que descubrió tu talento. Que un hijo es adoptado, no. Ese hijo tuyo que tú... Dicen como el Pachá que hizo a Ronnie. Que tú lo pujaste, ¿verdad? Lo que pasa es que él te está sacando loco a esto. Y tú no. No, porque lamentablemente, lo dije aquí, que incluso hice una controversia. No te rías, ¿no? De que este programa, por bien o por mal, coge los talentos cuando no son conocidos. Cuando Ronnie vino aquí, lo conocía Mayelin, Katherine y yo. Pero ahora no. Ahora es fácil sacarle dinero a Ronnie y hacer dinero con Ronnie. Ahora es fácil. Ronnie ahora todo lo que toca se convierte en dinero. Ah, una pregunta sobre eso mismo, Roberto. Una pregunta para Ronnie para que me deje que Ronnie me responda. A ver. ¿Cuánto te paga Alofoque en el programa? Ah, pero... No me venga con la de mito que Alofoque paga contrato. Alofoque no es como otros canales, que eso es intercambio. Usted sabe que Alofoque paga. ¿Cuánto te da Santiago Matías a ti por el programa? Alrededor... Mira, fíjate. El cheque, el cheque, el cheque normal son de 50 mil pesos. 50 mil pesos. Por los dos días que yo trabajo. Aparte... Por los días o... Por lo menos, yo trabajo dos días a la semana. Porque eso de que alrededor, como que alrededor. Yo quiero que tú me quedes... Alrededor, o sea, es más de ahí, pero muchas veces... O sea, no, no. Pero el cheque mensual. ¿Eres si quieres saber? Oye, el mensual, mi cheque fijo mensual del programa son 50 mil pesos. O sea, que te llega una comisión aparte. Claro. Tus publicidades o demás. Tienen derecho a publicidad. Claro, todo eso aparte. Con razón te fuiste del toque de queda y llega a otro costo. ¿Cuándo tú crees que te puede echar en el bolsillo? Mensual. Mensual. Después que tú estás en Alofoque. Después que estoy ahí, ¿llegan un dinerito? ¿Pero cuánto? Dame el número. ¿Qué es que somos contables? ¿Ya te dijo cuánto ganan? No, somos contables. Llámalo suave a Ronnie, que estás tímido. Es que somos contables a veces. ¿Cuánto te llega? ¿Cuánto tú te buscas después de Alofoque para acá? ¿Mensual? No. Estás escuchando, Irocho. Ay, Irocho, mira, te escuchó por el apuntador. Y tú pensabas que no. Aquí por el apuntador no han dicho que hay que ponerlo a ver la boca que se ha hecho famoso con un baile y lo chori. Sí, pero no me... Pero a esta hora del día... Sí, pero Roberto, no me maree. Dime. Que quiero saber cuánto Ronnie se está buscando después de Alofoque para acá. Por todo, cumpliendo las menciones, las publicidades. Señoras y señores, siento mucha presión para nuestro invitado. Génesis, porque Ronnie es de esta casa. Génesis suave. Vamos a hablar, Ronnie, de tu etapa, luego de modelo. Bueno, hiciste tu opinión. Nos recuerdo esos años que nos contactaste a través de WhatsApp y de las redes, que quería introducirte al mundo de la televisión. Incluso cuando yo vi tu trabajo como modelo, te dije que sí, que cuando viniera al país. Y viniste, incluso participaste con nosotros. Luego colaboras a nivel internacional y nacional con tus amigos, socios, dueños del circo, hiciste una etapa, hiciste una etapa... Amigos no. ¿Cómo que amigos no? Génesis, tú si estás chingado. Ya no son amigos. Son amigos. Ya estamos bien. Conocidos, ¿verdad? Ya, tal vez, la gente convió hace menos una semana. Pero, señores, pero dejen que hable. Pero, acá, le entreviste a Ronnie o a usted. No, esto, estoy haciendo aclararme. Tú dijiste amigo. Sí, pero, pero, te deja que conteste, Génesis, yo sé que tú lo quieres. Ya estamos bien. Lo que tú dijiste, amigo, yo quería aclarar que ya no son amigos. Pero que son amigos, él lo está diciendo. ¿Son amigos o no son amigos? O sea, amigos de una gente con la que tú sales, con la que tú compartes. No, amigos, no. Pero ahí David se convió hace menos una semana. Pero, espérate, Génesis. Pregunta. Pero, Dios mío, pero... Señores, controlame a este muchacho. Mira, háblame de esa etapa de la televisión. Fíjate que... En los dueños del circo, ya yo he explicado en varias ocasiones, el problema que tuve, ya... No me hablas de tu problema, sino cómo tú llegas a la televisión y cómo te enamoras del mundo de la televisión. Nada, a mí me gustó. Me reuní con Yelena Solano. Yelena Solano me preparó y me ayudó con los contactos en los dueños del circo. Y ahí entré. Ya. Y ya. Ok. Ahí después que ella me introduje. Bueno, ahí te estamos viendo cuando tú eras cirquero. Ajá. Sí, que yo creo que ahí fue que comenzaste a torcerte mucho. Mira. Sí, sí. ¿A torcerlo en qué sentido? Bueno, a torcerte en tu forma, porque cuando tú eras modelo te dije que tú estabas derechito. No, porque lo que pasa es que... Y eres un muchacho bueno. Es que la farándula te tiende... Tú entiendes, además cuando tú entras a un programa ya establecido con chisme y todo eso, tú tienes que entender que tienes que hacer algo diferente, no puede venir igual. Pero ¿sientes tú que los dueños del circo te marcaron un camino errado o correcto? Creo que me ayudó bastante. Creo que gracias a ese programa y gracias a la experiencia vivida en ese programa, creo que ahora le estoy sacando bastante provecho. Ok. Luego, Ronnie, también, ahí te damos imágenes. Ya te vemos. Señora, Ronnie, así como ustedes lo ven con su choro y todo, ha tenido la oportunidad de hacer cobertura de premios internacionales. Así es. De entrevistar a artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Marco Antonio Solín. Ivaldi. 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 Roberto Neri. Roberto Neri. Es una serie de artista. O sea, a nivel. Ahora, no entiendo esa trayectoria. Puedo preguntar, Roberto. No, no. Pregunto, porque ya que todas las dos preguntas tú me las has obviado. Hay. Defendiendo a Ronnie. Hay. Pregunto. A ver. ¿Por qué tu... Boli dice que lo que tú hacías en entrevistas internacionales eran... Tú no eras un empleado de Univision ni de Telemundo. Que tú eras una persona que hacía una entrevista y se la vendía a un precio X. ¿Es cierto? ¿O tú ya le enseñaste la prueba al Boli de que tú eres empleado de Univision? Él vio las pruebas. Incluso, cuando yo entré a Univision, yo entré con un contrato para trabajar en ese segmento. En ese segmento que se llamaba Código Segura. Entonces, después que el segmento salió del aire, yo duré... Después de nueve meses que yo duré en ese programa, el segmento salió del aire, todo el mundo se fue. Porque incluso hasta mi jefe, que estaba ahí, salió del aire. Tú lo hacías entrevista por encargo. O sea, que tú llegas a un encargo y la llevabas. Yo incluso salía casi interdiario y yo salía en el programa. Genomán, digo, Ronnie, me imagino que Genesis quiere utilizar el término freelancers. Donde tú no estabas bajo contrato, sino que tú hacías un trabajo y te llamaban para alguna cosa. En Telemundo, sí, yo he estado como freelance. Y todavía sigo ofreciéndole notas y así. Pero cuando yo entré a Univision, ellos me hicieron un pequeño contrato. Ya. Donde ahí salía lo que me iban a pagar y todo eso. Porque si se ponían a decirme, te vamos a pagar por tantas entrevistas, le iba a salir mucho más caro. Y más que Univision en ese momento no estaba bien económicamente. Mira, Ronnie, tú explicabas aquí que tú llegaste a los sueños del circo. Por la mano de Yelena Solano. Sin embargo, en algunas declaraciones. Un saludito para usted y un abrazo. Y a Daneda Polanco. También son parte de esta familia. Sin embargo, en algunas declaraciones, tú explicabas que tenías un padrino. Que era quien daba el soporte para poder estar en los dueños del circo. Entonces, ¿en qué momento pasa esto? ¿Cómo así un padrino? No, no, no. Mira, quiero aclarar que Ronnie es amigo mío personal. Y él lo sabe. Pero es bueno las preguntas, ¿no? Porque yo te conozco a ti. No hay que aclarar. Es una pregunta que queda entonces en el aire. Porque es primera vez que escucho que dices que llegas de la mano de Yelena Solano y lo haces en este espacio. Y te agradecemos por ser abierto. O sea, que él no era padrino. No, no, no. Él lo dijo él. Yo no estoy imponiendo nada. O sea, que no era padrino, sino madrina. No. Pero Roberto. Eso fue el término que él utilizó. Eso fue el término que él utilizó en unas declaraciones. Y yo estoy partiendo de lo que él dijo. Oye, Roberto te defiende y tú mismo dices la cosa. Sí, yo tenía una persona que me ayudaba en ese momento. Era que era como mi padrino. Entonces. Mencionaban como que era un artista aborico. ¿Veis cierto? No. No, no mencionaron nada. No, no, pero espérate. Yo creo, Ronnie. No, eso dijeron que había un artista aborico. Espérate, Genesis. Yo creo que Ronnie ya debe de decir aquí. Porque ya tú eres un tipo abierto. Ya tú eres un tipo que ha agotado tu timidez. Decir. No, el padrino que yo tuve para entrar en un ciclo fue fulano. No, creo que esa persona no la quiero ni siquiera mencionar. O sea, todo. ¿Terminaron mal? Todo está bien, no. Todo está bien. Pero hubo problema con tu padrino. Creo que no hay necesidad. ¿Por privacidad de la verdad? No hay necesidad de mencionar esa persona. No, para nada. ¿Y entonces? Todavía seguimos en contacto. O sea, que no hay necesidad de que yo tenga que mencionarlo. No, para nada. Solamente un padrino. ¿Qué significa ser? Todos tenemos un padrino. No, pero yo no. Que no ayuda. Yo entré aquí a mano pelada, ¿eh? A la televisión. Bueno, la mujer mía fue quien me apadrina. Sí, pues yo entré a mano pelada. Pero yo que no sabe, Ronnie, espérate. Espérate, Génesis. Porque esta entrevista, Ronnie, para que entiendas a Génesis, Mayelin y los televidentes, empezamos porque tú eres un joven, serie 56, valioso. Y lo dije que te admiro y lo he dicho. Sí. He aprendido que te admiro. No, es cierto. Y he dicho que con Dolores te parís porque tus opininos, pocos, pero comenzaste aquí, te acercaste a nosotros y vimos en ti el talento que eres. Y primero presentamos para que la gente sepa que tú no eres un loco viejo que está enganchado medio ahora. Claro, que ha hecho su trayectoria. Pero queremos que tú también hagas cosas que están todavía en el aire. ¿Quién es el padrino? No, no creo que necesito de mencionarlo, como te digo. Ya que no voy a mencionar el padrino, no sé. Las madrinas sí. Puedo preguntar, porque usted lo está ayudando mucho, Ronnie. Ah, pero a ver. Señores, espérate, dale la bienvenida a Víctor, nuestro camarógrafo. A Víctor. Víctor. Pero Ronnie, una pregunta que te la hice ahorita, y vuelvo y te la digo ahora. A ver. ¿Es cierto que ustedes también, los de los dueños de un circo, ustedes también, porque Alí David hace una semana te comió en un programa de radio? No, cuando me refiero que estamos bien, no es que todos ellos están bien conmigo. O sea, ¿con quién de ahí tú estás frío? Porque si con Enrique tú no estás bien. No, con Enrique, cuando tuvimos el problema, que salió un video al aire, en ese momento llegamos a un acuerdo y hablamos, y todo está bien. Con José Ángel, él y yo nunca hemos sido amigos. Entonces, cuando ya me refiero a los dueños del circo, hablo de Yelidad, y de Enrique, que fue por casualidad que nos juntamos. Y con Alí David, que es un segundo jefe. No, nada que ver. Pero que nada que ver. Son amigos, porque los dueños del circo es Alí David y Enrique. Entonces, tú estabas frío con Enrique y cuando le digo ahí, no. Pero ya está bien, yo creo que está bien esa parte. Ahora, en los dueños del circo, ya para complacer a Génesis y terminar con el tema de los dueños del circo, tú con ellos tenías un contrato de trabajo. Tú te sientes que fuiste, porque mencionaste en muchas entrevistas, que tú ellos te hacían bullying por tu librita de Mac, que incluso tú tuviste que someterte a dos cirugías reconstructivas. Así que se dice, Mayeline, para marcar un abdomen. No reconstructivas, sino para definirte. Como que ellos te hacían bullying y eso. ¿Lo hiciste por el momento de rabia o en realidad hubo bullying? ¿Ellos te hicieron mala influencia? Nos gustaría ya para cerrarle el dueño del circo. Pues fíjate que sí hubo bullying, como Alí David, yo creo que en varias ocasiones lo ha dicho, en un grupo que al cual él no pertenecía, era un grupo, el grupo negro se llamaba, un grupo oscuro. Que no estaba guaso. Ahí estaba, ahí se hablaba de todo, ahí le hacían bullying a todo el mundo, ahí se debatían los temas y todo eso, ¿te entiendes? Y imagínate, entonces, todo bien, ya ahí creo que pasó todo. Ceraste tu etapa. Ya esa etapa está cerrada hace mucho tiempo. Ok, vamos a hablar de la actualidad, presente, futuro de Ronnie Jiménez, que me preocupa. A ver, ¿qué te preocupa? Como todo buen padre, me preocupa, estoy preocupado. ¿Pero qué te preocupa? Me preocupa que luego de todo lo bonito que hemos hablado y de la trayectoria que tú has hecho, tú has construido, ya a niveles de medios internacionales e incluso nacionales, te va a la radio a una entrevista que te hace el Influencers, ahora mismo el top de los influencers de la República Dominicana, Santiago Matías, de su empresa Lofoque Music. Entonces vemos un Ronnie que se me ha, entiendo yo, como desviado, como que Ronnie tiene más que dar que buscar, porque está buscando dinero y sonido de la forma que lo está haciendo, pero entiendo que a largo plazo, como tú ibas, te iba a ir mejor, porque ahorita tú tienes a tu hijo, sea adoptado, sea invitado, sea como tú quieras tenerlo, y te vas a preguntar, papi, por ejemplo, esas fotos que sacamos tuyas son del año 2012, 2011. Imagínate las fotos del año 2019 y los videos tuyos del año 2019, son diferentes. Entonces vamos a hablar del Ronnie presente y futuro. Eso no tiene nada que ver, yo creo que eso es parte de la vida. Yo lo veo como una etapa de mi vida, que la estoy viviendo. Creo que no le estoy haciendo daño a nadie con eso. Lo que, o sea, son cosas mías. Yo no creo que eso no voy a afectar en nada. Porque no es la verdad, dice que antes no había tanto dinero como tú estás generando ahora, porque Roberto tiene que entender eso. Pero a largo plazo, a largo plazo, de la forma que iba, iba a generar más dinero. No creo. Sí, pero eso es firme. No creo porque, fíjate. Voy a hacer una pregunta simple. Roberto te lo está diciendo él mismo. Pero te voy a hacer una pregunta simple, espérate, para aclarar esto. Por ejemplo, vemos que tú llevas una relación bonita con tu madre, aunque no la vemos en tus redes, ni la vemos compartiendo mucho en los medios, mucho menos tu padre. Bueno, ahí tenemos imágenes de tu madre, que es una mujer elegante y joven. Y de verdad que, yo te pregunto, hey, Roberto. Hey, con tu permiso, elegante tu madre. Sí. Mírala ahí. Mírala a Ronnie. Entonces Ronnie, vemos que al principio en tus redes tú subías a tu madre, la felicitabas a las madres y todo. Pero que en tus redes, o son muy comerciales, o te olvidaste de la parte humana de Ronnie con su madre y, por ejemplo, tu padre, que no lo conocemos. Porque llegó Elvis, Roberto. No, lo que pasa es que creo que mi vida familiar, yo la tomo como de un lado ya, tú entiendes, más personal. No me gusta compartirla porque, imagínate, han pasado tantas cosas y creo que esa parte me gustaría cuidarla más. Siempre estoy en contacto con mi madre, con mis hermanos y siempre todo bien. O sea, esa parte ellos la entienden y creo que no me gustaría ni siquiera mostrarla mucho en mis redes sociales. ¿No se ha preocupado tu madre por tu seguridad física? Sí, muchas veces, muchas veces, pero después ya hablamos y yo le digo, no, todo va a estar bien y ella entiende. ¿No se ha preocupado tu madre, de luego de ser modelo, imagen de Univision, Telemundo, Megatv, dueño del circo, salir casi en cuera en la televisión y en las redes? No, para nada. Yo le explico, todo bien. ¿Lo entiende? Ya, claro que lo entiende. Al principio sí teníamos discusiones porque ella me veía, ella me veía como, yo, ella me veía a mí como, por ejemplo, una fan. Ella era una fan de mí. ¿Tu primer fan? Exacto, pero no, creo que ella tiene que ver. Mi primera fan era mi madre. Yo le expliqué que ella tiene que ver a mí como su hijo, no como una fanática cualquiera. O sea, por ejemplo, yo tengo una discusión con alguien del medio ahora mismo y ella me llamaba, no, porque tú no tienes que hacer esto. Tú tenías, por ejemplo, tú entiendes, una discusión. Entonces, yo creo que ya ella entendió lo que es el medio. Ya yo le expliqué y creo que ella entendió esa parte. Y tu papá, que no hemos visto, y acusame la pregunta, la responde si tú quieres, ¿eh? Ok. Tu papá, la relación con tu padre. Fíjate que mi padre falleció cuando yo tenía seis años. Ya, no lo sabía. Y entonces creo que... ¿Te hizo falta la parte del padre? Sí. Bueno, mira, Ronnie. Mayer tiene una pregunta. Mayer tiene una pregunta. ¿Ah, Mayer tiene una pregunta? Claro. ¿Dónde está? Él está haciendo un monólogo con Ronnie. No, 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 porque... Ustedes pueden hablar. Ah, pero intentamos, ¿verdad? Yo estoy esperando que Mayer le haga la pregunta. ¿Para qué él vuelve y a ver si me responde cuándo se está buscando después que trae los foques para acá? Mira, Ronnie. Lamento mucho lo de tu papá. No lo sabía. Y es muy lamentable. Siempre la figura paterna hace falta. Ni Santiago sabía esa información. Así siempre hace falta la figura paterna en la vida de un ser humano. Pero ya cerrando ese paréntesis que es muy lamentable. Ronnie, tú decías al principio que son tus ocurrencias. Todos los sucesos y te conocemos. Bueno, yo te conozco como un gran ser humano. Pero como figura, mirándote como figura y yo como una simple espectadora. Todo el tema controversial. Es algo que se planifica. Es algo que simplemente sucede en el momento. Porque la gente te conoce más por el tema de lo controversial. O sea, por la galleta que le dieron. Por lo controversial. Porque ese no es el primero. Ni creo que ni será el último. Porque eso no figura. Bueno, la cara de aquí causó furor y notoriedad después de que le dieron dos galletas. También. Pero Ronnie, ¿cómo funciona eso? Ahora dices, bueno, yo voy a hacer esto ahora. O simplemente... Mira, los Focas Radio Show es famoso. Y creo que es conocido por lo espontáneo que todo el mundo es. Y creo que muchos programas y muchos talentos han querido copiar la espontaneidad. Y lo auténtico que todos somos en ese programa. Y todo surge de la manera más espontánea que ustedes no se imaginan. O sea, todo lo que pasa en los Focas Radio Show, desde que entramos, desde que subimos las escaleras, que graban, que graban los Focas Backstage, que está ahora, hasta que nos vamos. Creo que todo es espontáneo. Todo es auténtico. O sea, mira, todo eso que está pasando ahí ahora es auténtico y orgánico. No, la idea de Amelia no fue espontánea. No, eso no. Porque recuerda que cuando yo fui a ese programa, yo fui como invitado a hablar de mi marca. Pero explícame este baile en ropa interior. O sea, eso te surgió y tú te desnudaste. O sea, que tú te pudiste haber quitado los pantaloncillos también. No, para nada, para nada. Hay un límite, hay un límite. Hay un límite. ¿Cuál es el límite de Ronnie Jiménez? ¿Por qué tú siempre le bailes al doctor? ¿Por qué tú siempre le bailes al doctor? ¿Por qué tú no le bailes a Santiago o a Chico Sandy? ¿Por qué el doctor? No, porque el doctor es que está al lado y todo el lado y todo el lado y todo el lado. O sea, porque el doctor es que... Antes de que... Dime cuál es el límite de Ronnie Jiménez. Porque saliste desnudo en una foto. No, ese es el límite. Yo salí desnudo, pero yo no estoy mostrando nada. Yo no estoy mostrando nada. Es una foto artística que yo quise hacer. Fue una foto profesional, no fue una foto X. Tú conoces a Osuna, tú lo entrevistaste. Tú supiste el escándalo de Osuna porque participó en una película gay. Pero no es lo mismo. Tú no puedes comparar una foto con una película sexual. Si a ti te contratan de Playboy una película gay, ¿tú lo harías? No, para nada. O sea, ese es tu límite. ¿Tú no harías una película porno? No, para nada. Ok, entonces ya que él no lo haría eso por ese dinero, como ya tú te estás buscando dinero. ¿Cuánto es...? ¿Tú y el dinero, Genomano? No, lo que pasa es que tengo una hermana contable. Tú le estás enseñado. ¿Cuánto es que Ronnie se está buscando? ¿Por qué tú le debes? Roberto, tú lo estás defendiendo. Tú estás defendiendo. Tú estás defendiéndolo, pero Ronnie, yo quiero que tú me digas una cantidad. ¿Cuánto después de que tú te ganas los coques? Un aproximado. Un aproximado de cuánto tú te buscas mensual. Tres mil, cuatro mil dólares, ahí vamos. ¿Mensual? Mensual. ¿Tú te buscas tres mil, cuatro mil dólares? Tres mil, cuatro mil dólares. Mensual. Así es. Ya. Ronnie. ¿Te debe algo? No, no. Ya le pagó, dile, es verdad. Para que te pague. Mira, Ronnie, sabemos que tú has tenido muchas experiencias y mucho bullying, mucho de todo, y has venido trillando tu camino gracias a tu propio esfuerzo. Dime un momento en el que tú hayas sido el más vergonzoso para Ronnie Jiménez, ya que hablamos de temas de límites. El momento más vergonzoso de toda mi carrera fue cuando cometí el desliz con las venezolanas, que no sabía dónde meter la cara cuando dije aquella palabra atroz, atroz se dice. Entonces, ese fue el momento más vergonzoso. Creo que es una parte de mi vida que me marcó bastante y creo que todos los venezolanos, el momento en que le dije y le pedí disculpas, creo que ese momento también me marcó. Y creo que ya esa parte la tengo en mi corazón y espero que todos me perdonen. Roberto, una pregunta. Esta es seria. Ya no vamos con la chercha y esto. Ronnie, yo que sé que tú manejas muchas fuentes y ahora mismo la capital tiene todos esos datos. ¿Por qué existe un silencio en los medios de comunicación, en todo lo que sea vinculado urbano y cosas así, después de ser sagrado usado? ¿Tú tienes algún dato de persona o algo de eso? Yo no puedo hacer comentarios al respecto. ¿Tú no conociste a César Abusador? ¿Tú no conociste a César Abusador? ¿Tú conoces comunicadoras que estuvieron con César? Espérate, ¿tú lo conociste a César Abusador? No quiero hacer comentarios al respecto. No, pero eso es nada. ¿En un silencio? ¿Te puedes buscar la DNCD? No, para nada. Oye, entonces, ¿lo conociste? Porque tú eres un tipo también de discoteca. ¿Y la parándula? ¿Por qué nadie quiere hacer un comentario? ¿Y tú conoces todos los artistas? Porque cuando desconozco el tema no me gustaría hacer comentarios. Sí, pero no, la pregunta no es que si tú lo desconoces el tema. Es que si tú lo conociste, como tú y yo nos estamos viendo. Desconozco el tema y no me gustaría hacer comentarios al respecto. O sea, ¿tú desconoces quién es César Abusador? Desconozco el tema. ¿Tú no sabes quién es César Abusador? Desconozco el tema. Rodney, hablando de temas de conocer y de todo esto, a lo foque es ahora mismo prácticamente, a lo foque radio show, la plataforma de youtuber más influyente a nivel nacional y quizás en término internacional para no hacerlo de manera despectiva. ¿Tiene algunas restricciones estar a lo foque cuando tú entras? ¿Qué tiene el contrato en la letra pequeña? ¿Qué contiene? Cosas que te limitan. Que te limitan, que tú dices, no puedo hacer esto, tienes que hacer de esta manera, tienes que manejarte así. Bueno, es una pregunta, ¿eh? Roberto, súbele, súbele. Bueno, no. Me paga bien a mí, no puedo quejar. Pero, contesta, Rodney, a ver. No, no hay límites, por ejemplo. Porque tú dijiste al principio. Tú dijiste, escúchame que te interrumpa, tú dijiste que querían. Santiago, pero no hay límites porque Santiago, cuando el lío de sujetos, lo paró para desear. Ok, pero quizás eso son cosas como, amigo, ahora tú llegaste aquí. No, no, no. Pero mira, Rodney. Eso fue porque él recibió por su... Por manejo, tal vez. Yo estaba analizando si te echaba de nuevo. Quizás es una estrategia de manejos de talento. Ahora bien, cuando llegaste, nosotros te dijimos para que tú hicieras el baile, porque es lo que en estos últimos tiempos se ha caracterizado. Tú dijiste que no podías. ¿Qué es lo que te impide no bailar? Algo que tú lo haces y que nosotros lo hemos montado en las redes sociales. Fíjate que a mí me prohibieron hacer entrevistas. Y vine aquí por usted. ¿Quién te prohibió? ¿Quién te prohibió? Exacto. O sea, en el contrato de la Focke Music tú estás... No, me prohibieron hacer entrevistas. ¿Pero quién? ¿Pero quién? Y vine a esta por usted. ¿Pero quién te prohibió? ¿Quién te prohibió hablar? Por eso está en YouTube. A lo Focke me dijo que quiere hacer entrevistas, que hablen con él. O sea, a lo Focke te prohibió. Él es tu manejador. No por ningún problema ni nada, sino por... ¿Por asuntos de mercadológico? No, no, tampoco, sino porque... Tú eres un talento exclusivo de la plataforma de a lo Focke. Sí, bueno, señores, vamos a despedir. Rodney, te agradecemos. Santiago Matías, te reiteramos que Rodney fue hijo de nosotros primero. Lamentablemente, estaba en su comienzo. Así que no te adueñes tanto de Rodney. Ponga la musiquita que... Pero antes de la musiquita, yo quiero felicitar. Ponga la musiquita para despedir. De desearte lo mejor, sabes que somos amigos. Sí, Marilyn, ya no vamos, Marilyn. Se para y lo dejalo para mañana. Vamos a pararnos los éxitos. Ya, ya, ya. Vamos a despedir con la musiquita. ¿Quién que la canta? ¿Ese es el alfa? El Lilo Chapo. El Lilo Chapo. Ponga la musiquita, ahí ven. No, 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 no. Yo lo veo. No, 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 no. A celebrar ya llegó el toque del mediodía que si hay diversión.